Si los vientos te obedece, si la mar por ti se calma Porque hay hombres que dicen que tú no vives Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos Porque hay hombres que dudan tanto de ti Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres Por cual mano todas ellas fueron creadas De seguro entenderían que sin ti no existiría Lo más bello que en el mundo puede haber No ves el agua fluir Con la cual te sosiega la sed que aprisiona tu boca Y la sombra de un árbol el cual te regala descansa Pues entonces ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si quieres ven a contar Cada estrella que alumbra lo negro del inmenso cielo Si no puedes confiesa que Dios es real No es un cuento, él es muy grande No se puede negar Yo sé que él vive Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Y al oír el bramido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Yo sé que él vive Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Y al oír el bramido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Lo ves El agua fluir Con la cual te sosiegas la sed que aprisiona tu boca Y la sombra de un árbol el cual te regala descanso Pues entonces ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si quieres ven a contar Cada estrella que alumbra lo negro del inmenso cielo Si no puedes confiesa que Dios es real No es un cuento Eres muy grande No se puede negar Yo sé que él vive Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Y al oír el bramido del mar que me dice cantando Y al oír el bramido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación No... Yo sé que él no